Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, ya está con nosotros, estamos ya todos así, porque nos van a leer el rostro. Está con nuestra psíquica, como saben que es grafóloga y es experta en lectura de rostro, Maritere, está con nosotros como todos los viernes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nos dejaste impresionados cuando nos leíste los rasgos, ¿no? Para escribir y todo. Hoy va a ser lo del rostro, mi wiki. Y es emoción porque hay algunas cosas que nos podemos imaginar, porque aquí nos conocemos entre nosotros. Claro. Pero, pues, ¿por quién empezamos? ¿Quién dice yo? A ver, por ti. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya para acá. Yo quiero. A ver, Maritere. Si usted tiene rasgos como los de ya es abusado, porque, para que vean cómo son los que tienen... Echarme para atrás la cara para que lo vean. Venga de ahí. Mira, ella es un signo de tierra, es un rostro un poco cuadrado, muy terrenal. Ahí estamos viendo muy marcadas sus facciones. Es una persona muy generosa. Cuanto más anchas tengamos las fosas nasales, es una persona que da mucho. Al igual que también ella, también las tiene igual. Y tú también. Bueno, los cuatro son personas muy generosas. Cuanto más pequeñas son las fosas nasales, la persona guarda mucho el dinero para sí. Tú también las tienes muy bien. O sea, son personas equilibradas que les gusta dar. En las cejas, también si tienen unas cejas muy bien delineadas y gruesas, estamos viendo la salud. Lo largo de la ceja hasta donde termina es el tiempo de vida de una persona. Si tienen ustedes la ceja como ella, que va más allá de donde termina el ojo, va a vivir mucho más de los 90 años. ¡Ay, la gana, la gana! La abuelita ya está. O sea, que le van a cambiar el pañal cuando ya... También en la ceja nosotros podemos ver cómo es la persona mentalmente. Si los cabellitos de la ceja van hacia arriba, que no están peinados, hay desequilibrios a nivel psicológico. René, suéltate la ceja. Antes se las empezó a peinar. Bueno, a ver, a ver, René, que también... Nadie aquí tiene las cejas con desequilibrios mentales. O sea, son personas que las tienen totalmente disparadas hacia arriba. Y quitar las cejas también estamos quitando salud. Quien se la depila totalmente y la marca solamente como una pequeña línea, va a tener muchísimos problemas de salud. Y también es importante que sepamos que si quitamos algunos lunares de la cara que están en puntos estratégicos de la salud, vamos a cambiar nuestro destino. Otro ejemplo es de la frente, de donde está este piquito, que son personas especiales, que tienen algo a desarrollar a nivel literario, porque la frente es el cielo, es la inteligencia. O sea, los más frentones son los que tienen más inteligencia. Este piquito que él tiene aquí en la frente, que muchas personas se preguntan qué es, son como que van a ser reconocidos por algo que van a presentar escrito. Algo que tiene que ver con la inteligencia. Y de verdad yo sentía mal porque sentía que tenía cuernos. No, es alguien que piensa mucho que va a escribir algo importante que se va a dar a conocer. Y las frentes que son muy, muy amplias. Es mucha inteligencia, mucho poder mental, mucho poder psíquico. Cuanto más pequeña es la frente es que la persona se mete mucho en sí misma y que tiene que como que salir un poco al mundo, no pensar tanto. Tú te fue de frente chiquita, sí. A ver qué tal Marta. Sí, Marta, a ver vamos. Sí, pero ella piensa mucho. O sea, la inteligencia la tiene dentro de ella, tiene que exteriorizarla. Ándale. En el caso de que tengamos algunas líneas entrecortadas en la frente, no debemos preocuparnos ya que son pequeños problemas de salud que son pasajeros, que no es una enfermedad crónica. Si las líneas en la frente son continuas y muy profundas, ahí sí se ve una enfermedad crónica que nosotros podemos saber más o menos en el tiempo en qué edad de la ceja hacia la frente. Vamos contabilizando de los 0 a los 30, de los 30 a los 60 y de los 60 a los 90. Ahí estamos viendo más o menos de los 30 a los 60 algunos pequeños problemas de salud que son pasajeros que se van a componer y se ve también... ...que se ven líneas profundas que están marcando que todo lo que hace lo hace con mucha seguridad. Oye, y las caras, por decir, las ovaladas, las cuadradas, ahorita estabas diciéndole a Yasmín que la cara cuadrada tiene algún significado, alargadas, redondas. Bueno, tiene que ver con los signos del zodíaco, si son de aire, fuego, tierra o agua. Ella sí es muy marcada Tauro. Tauro, soy Tauro. Porque es un rostro muy cuadrado. El tuyo es muy equilibrado, podría ser como de virgen. No, no, bueno. Luego, Natalia. Oiga, ¿qué están diciendo? Dijo podría. Dijo podría. Caray. Bueno, los labios también es muy importante. Ahí podemos ver cómo se nutre la persona, qué es lo que come. Es el intestino grueso, es el de abajo. ¿Cómo? Y el intestino delgado es el de arriba. Las personas, las mujeres que se delinean mucho por fuera del labio, están inflamando los intestinos. También podemos ver ahí la sexualidad. A ver, dinos. Cómo es una persona sexual. A ver, esa, esa, sexualidad de cada uno. Sin esa lengua, sin esa lengua. Bueno, mira, no de ellas, pero sí en general de la gente. El labio de abajo, el hombre puede ser infiel cuando es un labio muy pronunciado, muy grueso. Eso. Te están diciendo mentiras y sí te pueden engañar. Cuando la mujer tiene el labio superior muy grueso o inflamado hacia afuera, es infiel. Si te está engañando. Bueno, también podemos ver por la boca si la persona es reservada, si va a guardar el secreto que nosotros le estemos contando. Como Natalia. A ver, Wiki tiene la boca súper delineada. Él la tiene, pues, muy equilibrada. Es una persona honesta y confiable. Son personas que no te van a dejar mal. ¡Ah! A ver, Martita y Marta. Ella también tiene muy equilibrado, bien de los intestinos, no le veo ningún problema. Y puedes confiar, si le cuentas algo, si ella va a guardar ese secreto. Luego no suelta la sopa. Es que calladita se ve más bueno. Y bueno, los lunares son súper importantes, sobre todo si están en todo lo que es de la frente hacia la barbilla, porque es la columna vertebral del cuerpo. Ahí, si una persona tiene un lunar en la nariz, quiere decir que le van a robar mucho dinero. ¿Vean? Ah, yo tenía uno y me lo quité. Ahí sería. Te dejaron de robar amiga. Sí, ahí sí sería bueno hacerle una cirugía y quitarlo, porque estamos cambiando el destino. O sea, todo lo que nos hagamos, quien se estire, quien se aumente los labios, ¿cambia por completo su destino? Cambia también tu suerte. En este caso, este pequeño lunar, sí sería bueno quitarlo, porque ahí nos está marcando la vejez. ¿Aquí está? Sí, son de los 60 a los 90 años, los lunares abajo en la barbilla. Espera, espera, espera. Hay que quitarlo, porque podría indicarnos algún problemilla de salud, quitándolo ya no te va a suceder. Y hay tres lunares en el cuerpo de las personas que nos marcan la super suerte. Están en la columna, uno en el cuello, otro a la mitad de la columna y otro en el coxis. Quien tenga esos tres lunares va a ser super exitoso y con mucho dinero. ¿Y si no te los vas a pintar? Te los pintamos, te los pintamos. Puede ser los tres. Ah, bueno, se pueden pintar también. Si nosotros pintamos o cambiamos ciertos rasgos, nuestra suerte puede traernos mucho más. ¡Vámonos, México! A pintar eso también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad. Y tenemos mucho más con Natalia, que está del otro lado con una sorpresa muy buena de viernes. ¡Ándale! Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.